Cuando un diente tiene una caries muy grande o el daño en el diente es imposible de reparar, éste debe extraerse. Este procedimiento se llama extracción y a menudo lleva a la restauración, como un puente, una prótesis o un implante. Para hacerlo, se anestesiará completamente el área. Luego, se extraerá el diente dañado. Una vez extraído el diente, se colocará hueso artificial en la cavidad para preservar la cresta. Luego, se harán puntos para sellar las encías. Recibirá instrucciones sobre cómo cuidar su boca y acelerar el proceso de cicatrización. Luego de que se haya extraído el diente, es importante reemplazarlo cuanto antes para evitar complicaciones. Si se retrasa el tratamiento, el área circundante sufrirá pérdida ósea, ya que el hueso ya no está funcionando como soporte del diente. Además, cuando todos los dientes están en la boca, cada uno ayuda a mantener la posición de los dientes adyacentes. La falta de un diente genera un espacio que los dientes adyacentes tratarán de cerrar, como una manera de equilibrar el espacio. Debido a esto, los dientes están más propensos a sufrir de caries y enfermedad periodental, ya que los alimentos se quedan fácilmente entre los dientes desplazados. A la hora de decidir entre un puente, una prótesis o un implante, es importante saber qué restauración es la mejor para usted y reemplazar cuanto antes el diente.